¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cuál es el balance que usted puede hacer de lo que fue este año 2016, un año marcado como ya sabemos por muchos indicadores económicos en retroceso con lo que es la recesión económica que está viviendo nuestro país y además la situación política que definitivamente está vinculada al tema económico y lo ha afectado tanto? Bueno, todas las variables que menciona forman un cóctel explosivo de alguna forma con muchos componentes. 2016 es innegable que fue un año muy duro económicamente, severa caída del poder adquisitivo, contracción económica y más conflictividad política. Evidentemente eso impacta lo que es las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría del tejido productivo venezolano. Ahora, evidentemente Venezuela es un país de microempresarios y pequeños y medianos empresarios y este sector tiene que afrontar esta realidad no poniendo la cabeza como la avestruz o simplemente con una actitud apocalíptica se acabó el mundo, sino que estamos en unas circunstancias difíciles y tenemos que ver cómo replanteamos nuestros negocios para poder mantener operaciones, para poder ver oportunidades que se abran en mercados nacionales e internacionales y por supuesto para seguir desarrollando la actividad económica. Las crisis no son eternas, los países no se acaban y lo importante es que en Venezuela sigue existiendo un movimiento económico, un mercado contraído con muchas debilidades, pero hay necesidades, hay un mercado que demanda productos y servicios. Por eso nosotros le sugerimos una serie de tips a la pequeña y mediana empresa, que siquiera lo podemos mencionar. Uno de los primeros es que todos los modelos de negocios tienen que estar ahorita en revisión, todos los modelos de negocios que tenemos, porque tenemos una situación económica comprometida con unas variables que van más allá del mercado, van más allá de las condiciones normales de un mercado, variables de tipo político, incluso de modelos ideológicos en las políticas económicas. Entonces, ¿qué sugieren los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios? Revisen sus modelos de negocio, vean las nuevas realidades, cómo las políticas económicas les están impactando, cuáles son las necesidades del mercado que están en condiciones de satisfacer, porque evidentemente los modelos de negocio que teníamos uno o dos años atrás no son los mismos. Puede haber sustitución de productos, pueden generarse además opciones de canalizar hacia nuevos mercados que a lo mejor no atendíamos y estar muy atento de las variables de políticas económicas. El 2016 fue un año muy volátil, el primer semestre fue una realidad, el segundo semestre fue otra realidad y Venezuela, cuando estemos analizando el entorno económico, tenemos que verlo como una radiografía. Cada momento, una medida económica puede cambiar completamente el entorno de negocios, entonces hay que estar muy atento, hay que ver nichos de oportunidad que se presentan, hablando del vaso medio lleno, hay el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. De lo vaso medio lleno, muchos emprendedores venezolanos que prestan servicios de talento a través de Internet han logrado un nicho interesante de desarrollo, eso ha permitido que muchas personas, ha sido un apoyo a enfrentar esta crisis económica, diseñadores, community managers, desarrolladores de software, empresas de ingeniería que están haciendo componentes en Venezuela para el exterior, son oportunidades que se pueden presentar por lo económico del talento y la competitividad en calidad internacional. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Estamos en un año muy duro, cuando hablamos de emprendimiento en Venezuela no podemos ser voluntaristas o we are the champions, lo lograremos, como sea, donde sea, hay una realidad económica comprometida, hay un 2017 que apunta también a complicaciones importantes, pero tenemos que tener pasión y razón, cerebro y corazón. Hemos construido empresas, construido capital productivo, construido capital de trabajo, que vale la pena luchar por él, adaptado por supuesto a las nuevas circunstancias. Efectivamente, como lo señala, los momentos de crisis también son momentos para que estos pequeños y medianos empresarios, que finalmente son quienes se vuelven estos grandes industriales en algún momento cambien los modelos de negocio o aprendan a sortear las dificultades dentro de las crisis y dentro de este tipo de economías, como la venezolana, donde, como usted señala, una decisión política termina cambiando probablemente el modelo de negocio de algún emprendedor o el rumbo que toma una determinada empresa, incluso su supervivencia en el momento. Todas aquellas personas que están encargadas y que están apostando por mantener una empresa en el país han tratado de emigrar o de tener una parte de sus negocios o tratar de buscar recursos para sus negocios en Venezuela, teniendo algún tipo de actividad en el exterior o tratando de internacionalizar esa pequeña y mediana empresa que creaste en Venezuela y llevarla a otro lugar. Colombia ha sido un destino donde en este último año hemos visto cómo venezolanos han tratado de crear sedes o subsedes de sus empresas en el país, cómo los emprendedores venezolanos, diseñadores de orfebres, por tomarles algunos, incluso los que emprenden en materia gastronómica han estado dando vueltas por el mundo, recorriendo el mundo con su talento. ¿Por qué no también las grandes empresas o las pequeñas y medianas empresas que se dedican a otro tipo de servicios? Sí, fíjate que el tema del emprendimiento de la diáspora venezolana lo he oído muy de cerca. De hecho, tuve en el último semestre del año mucho contacto con emprendedores venezolanos en Medellín y es impresionante la cantidad, por un lado, de emprendedores venezolanos que de repente tienen a fuego lento sus negocios acá por la situación económica, pero están abriendo oportunidades en el exterior, oportunidades que en algún momento van a tener sinergia con las oportunidades locales. Y ese es un activo, no sé si lo habrán visto, un libro de Tomás Paez que se llama Voces de la diáspora venezolana. En Venezuela hablamos mucho de la fuga de cerebros, muy dolorosa que tenemos, de talento, pero también estamos teniendo un activo internacional valiosísimo de personas que hablan mandarín, hablan alemán, conocen otros mercados que en un momento pueden ser muy valiosos para establecer sinergias productivas con los venezolanos. Del caso de Colombia que lo mencionaba, hay muchísimos emprendedores venezolanos que están abriendo negocios en Colombia, no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de pequeños y medianos empresarios y a esas personas les ha cambiado la visión del mundo. Es un microempresario en Mérida que tenía una posada, que sabe ahora lo que es un señal y sabe lo que es una dián colombiana. Esa es una persona que tiene una actividad pequeña, una actividad económica, que no es de una gran empresa, pero ya tiene un background internacional. Entonces, de las crisis tenemos que aprender. Tomás Paez, como decía en Voces de la diáspora venezolana, habla que el 20% de los venezolanos en el exterior son emprendedores. Imagínense que nosotros capitalicemos esas personas que tienen experiencia en el exterior, que conocen otros mercados, que pueden ser embajadores de marca, puede ser un nicho de oportunidad. Ojo, sin sonar ingenuo ni naif, hay una crisis económica severa, pero tenemos que enfrentarla. No podemos estar apocalípticos, porque un emprendedor no puede ser una persona que piense que el mundo se acabó. Es decir, que estas personas y esta diáspora, y esto que está ocurriendo en el país donde lamentamos la fuga de talentos, puede en algún momento ser algo positivo para Venezuela. Cuando la crisis pase, probablemente algunas de estas personas, quizá, decidan volver o sean talentosos en el exterior y puedan ser embajadores de productos venezolanos. Sí, fíjate que en ese libro que te menciono, Voces de la Diáspora Venezolana de Tomás Páez, que aproximadamente el 90% de los venezolanos quieren contribuir en el relanzamiento del país. No significa que vuelvan, y eso es lo interesante de la época que vivimos, porque ahora uno puede ser un actor fundamental, activo en una legalidad, sin estar presencialmente en ella. Entonces, si hay una vocación importante de estas personas, de seguir contribuyendo con el país, de seguir conectadas, y lo que nosotros tenemos que hacer es ese diagnóstico, ese diagnóstico de fortalezas productivas de los venezolanos que estamos aquí en el país, de los venezolanos del mundo, y ver cómo podemos hacer sinergias entre ambos. La marca Venezuela, ¿cómo está en este momento en el exterior? Fíjate, hay una dualidad, ¿no? Por un lado, evidentemente tenemos una inmigración muy, muy calificada, de las más calificadas en el exterior, pero también se han presentado algunos incidentes que han empacado, opacado o empañado un poco lo que es la imagen del venezolano. Yo lo que diría es que tenemos que hacer un relanzamiento de la marca Venezuela, y la autoestima del venezolano. La autoestima del venezolano en el país y la autoestima del venezolano en el exterior. Porque evidentemente, cuando tú comienzas a ver la inmigración más preparada que está en Estados Unidos, en el sur de la Florida, cuando tú pones a ver ese 20% de emprendedoras que generan empleos en el exterior, no se sabe. Y eso tenemos que darlo a conocer, porque primero tenemos que tener una buena autoestima para adelantar nuestros proyectos, nuestras vidas y nuestro país, por supuesto. Finalmente, me quedan minutos para despedir, que quisiera consultarle algo que usted ha estudiado mucho, y es el tema de las mujeres emprendedoras y las madres emprendedoras. ¿Cómo está eso de este año? Bueno, sí, es una realidad sociológica, y de verdad que es impresionante cómo se mantiene, cómo se profundiza, y cómo hay que profesionalizarla para que pasemos de emprendimiento de subsistencia a emprendimientos de calidad, micro, pymes, y que terminen siendo grandes empresas. Y en esa marca país Venezuela es la que vamos a construir. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy, Noticias Globo, Visión Economía, era Alfredo Sánchez, director de Negocio Pymes. Nosotros tenemos que hacer otra pausa, ya volvemos. Noticias Globo, Visión Economía, 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 Noticias Globo, Visión Economía,